hola hola grupo muy buenas tardes bueno aquí les traigo otra tercera falda más acerca de las circulares y semicircular y doble circular ok aquí viene otra más del mismo ramo que viene siendo la falda con cola o con cauda como se le conoce ok bueno vamos a empezar igual es el mismo la misma escuadra que vamos a hacer vamos a dividir el ancho de contorno total este es una masa semicircular normal ok contorno total de cintura lo dividen entre tres contornos cinturas total en mi caso son 50 centímetros de cintura lo dividí entre tres y me dio 16.6 pero lo voy a dejar en 16.5 para no errarle por eso de los de los milímetros ok bueno voy a empezar ya saben la típica escuadra me marqué me dio 16.5 de aquí a acá y de aquí a acá y ya sabes lo mismo 16.5 16.5 y unes bueno ya uní los puntos que hice ahora que viene ok en de aquí a acá fíjate bien de aquí a acá le vas a bajar pues ya de largo que tú quieras yo voy a usar un ejemplo igual voy a bajar 10 centímetros nada más recuerden que este es un ejemplo eh si tú lo usas a 10 centímetros pues claro que no va a hacer falta eso ok ahora otro punto importante atrás atrás este va a ser la parte que va a ir atrás y este la parte delantera cuánto le das hacia atrás por los regulares se deja tres cuartos de la pierna o hasta el tobillo aquí yo no sé cuánto tú le quieras dar es a tu gusto hijo y es opcional ok yo le voy a dar el doble sé que tengo en 10 aquí le voy a dar a 20 aquí me marcó 20 ahora qué es lo que sigue vamos a unir este punto con este punto y cómo se hace y lo vas a hacer primero así a lápiz tratando de imitar una una media curva después que viene ahora lo vas a afinar en esta línea que hiciste es casi no se ve por el lápiz pero ahí va miren ok todo lo tengo así que vas a hacer primero lo afinas bien ah 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 y ahora se las voy a remarcar para que la vean donde va el doblez de tela si ves que esto te quedó muy así como que muy recto pues lo afinas así le das un tipo curva y ya le borras esto dónde va el hilo de tela porque esta es la abertura que va a ir en la parte de atrás y cómo se corta bueno eso es todo que va a ser más ahora te lo voy a mostrar en otro papel cómo se corta esta falda ok bueno vuelvo bueno chicas ya volví bueno vamos a simular que este pedazo de hoja es nuestra tela estos son los las orillas sobre el borde de la tela vas a doblar hacia la mitad recuerda que este es tu patrón aquí van las x y el hilo de tela vas a pasar a recortar adiós y así te tiene que salir tu falda en una sola pieza porque a la hora que te lo costure la vas a costurar así juntando estas dos partes, recuerda ponerle cífer y te va a quedar algo así a la hora que ya la vayas uniendo pues te va a quedar algo así, ya vieron? y así se forma la colita de la falda y ahí está bueno chicas eso fue todo, gracias por ver los videos, cualquier duda o comentario ya saben que me los pueden hacer y un saludo a todas, cuídense mucho y bonito inicio de semana, bye bye